Ahí podemos ver como las javiotas navegan sobre el agua tranquilamente. Aquí ya el agua está más clara, más transparente, más cristalina. Guau, que me mojo, que me moja los pies. Como digo, cuanto más se abre al mar, más cristalina y más transparente son las aguas. Ahí están tranquilas y plácidamente, ellas disfrutando de este día del sol. Y dice uno al otro, que yo paré, ahí hay mucha agua. Dice, que bajo, entra, pa entro. No hay agua ni nada. Y si me hundo, dice, que te va a hundir, no ve que a las javiotas le llega el agua a la cintura. O a los patos le llega el agua a la cintura. No sabía que las javiotas flotan sobre el agua. Con su plumaje y sus patas, pues le permite estar flotando encima del agua. Y nada, pues ahora sí, corta ya. Solamente quería mostraros esta javiota. No he conseguido alzar tu vuelo. Por allí huele a una. Y aquí voy, pues, pisando arena mojada y agua. Y ya nos adentramos ahí, hacia la capilla del Carmen de Bajo de Guía, de Sanlúcar de Barrameda. Donde hace acto y parada penitencia. Todas las hermandades que pasan por aquí, de Sanlúcar de Barrameda. Por Sanlúcar de Barrameda, hacia el Coto de Doñana, al monte. La aldea al monteña de Huelva. Hace ahí penitencia. Ante Nuestra Señora del Carmen de Bajo de Guía, de Sanlúcar de Barrameda. Ahora sí. Bye, bye. Gracias.